Minecraft... Bienvenidos a Gone in Life Crafteadores de mitos En el episodio de hoy los especialistas de Gone in Life investigarán los siguientes mitos ¿Es posible montar crías de cerdo? ¿Los slimes suben escaleras? ¿Entrando en el en puedes salvarte de una caída mortal? ¿De alguna manera se pueden usar los huevos como proyectiles? ¿Los orbes de experiencia sirven para activar mecanismos de piedra roja? ¿Se puede reproducir una vaca con una champivaca? ¿Hay una relación secreta entre el especialista rojo y el especialista azul? Bienvenidos a este nuevo episodio de Crafteadores de mitos en el cual tenemos muchísimos mitos que investigar El primero que vamos a ver en este capítulo es el siguiente ¿Se pueden montar las crías de cerdo? Esto es algo que mucha gente se pregunta Al ser una cría no se sabe si se puede poner la silla Entonces lo que vamos a hacer para comprobarlo Es simplemente que el especialista azul coloque dos cerdos Va a reproducirlos entre sí Va a sacar una cría y va a intentar poner una silla de montar sobre ella E intentar montarla Así que vamos a ver que ocurre con este mito ¡Gracias! ¡Gracias! El especialista azul ha conseguido montarse en una cría de cerdo Es decir que independientemente de si el cerdo es adulto o es simplemente una cría Si podemos poner la silla sobre ese cerdo Y podemos montarlo Por lo tanto este mito que dice que se pueden montar las crías de cerdo Es completamente verdadero Continuemos ahora con el mito que dice que los slimes pueden subir escaleras Ya sabéis que los slimes son unas criaturas tan extrañas de ver Que pues mucha gente se pregunta si pueden subir escaleras o no Este mito dice que sí Y lo que vamos a hacer para esta prueba es que el especialista rojo Va a soltar con un spawn egg un slime en una zona determinada Como habéis visto tenemos digamos una especie de construcción con escaleras Y vamos a poder comprobar si los slimes efectivamente van detrás del especialista rojo o no Así que vamos a verlo ¡Gracias! 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 En este caso el especialista rojo ha hecho varias pruebas Ya que los slimes tienen una propiedad bastante particular Parece ser que los slimes de gran tamaño, los de máximo tamaño No pueden subir las escaleras pero el resto sí Ya que la mayoría de ellos sí que puede subir escaleras El mito de que los slimes suben escaleras Vamos a darlo como verdadero Continuemos con más mitos Y ahora vamos a investigar el mito que dice que podemos salvarnos de una caída mortal Si entramos por un portal a Lens y viajamos a Lens Para comprobar este mito el especialista azul lo que va a hacer es subirse a una torre que hemos construido Con la altura suficiente como para matarse en el caso de que cayera al suelo Este mito dice que si viaja a través del portal a Lens puede salvarse de esa caída mortal Así que vamos a desearle muchísima suerte al especialista azul Y vamos a ver qué ocurre realmente con este mito Como hemos podido comprobar de una manera bastante rápida En cuanto el especialista azul ha llegado al otro lado Al mundo de Lens se ha matado, se ha golpeado fuertemente la cabeza Por lo tanto este mito que dice que podríamos salvarnos de una caída mortal viajando a Lens Es completamente falso Vamos con un mito bastante peculiar Que dice que los huevos pueden utilizarse como proyectiles Para realizar esta prueba lo que hemos hecho es colocar una fila de dispensadores Detrás de lo que sería un muro de lava para ver si los huevos una vez pasados o atravesando esa lava Pueden con el efecto del fuego dañar a alguno de los especialistas En este caso el especialista rojo se va a poner en medio a recibir una oleada de lo que serían huevos Y vamos a comprobar si este mito que dice que los huevos pueden usarse como proyectiles es verdadero o es falso El especialista rojo lo único que ha hecho es echarse unas risas Delante de ese muro de lava Porque no ha recibido ningún daño Si es verdad que los huevos al lanzarlos Pueden coger ese aspecto del fuego al pasar sobre la lava Pero realmente no sirven para realizar daño Si que podríamos utilizarlo como una serie de proyectiles falsos Para intentar confundir por ejemplo a nuestros enemigos en PvP o algo por el estilo Pero como proyectiles si no funcionarían Por lo tanto este mito de que los huevos pueden usarse como proyectiles Lo vamos a dar como falso Un mito bastante interesante dice que los orbes de experiencia nos pueden servir para activar nuestros mecanismos de piedra roja Cualquiera de nuestros inventos Y lo que va a hacer el especialista azul es en este caso En esta estructura especial que hemos creado para la prueba Intentar atraer los orbes de experiencia hacia unos platos a presión Y comprobar si efectivamente las puertas que están al final de ese pasillo se activan o no se activan Así que vamos a comprobar si efectivamente los orbes de experiencia nos pueden servir para activar mecanismos de piedra roja ¡Gracias! 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 El especialista azul ha conseguido activar ese sistema de piedra roja Y así ha abierto lo que serían las puertas de madera que estaban colocadas en el extremo Una propiedad muy interesante de los orbes de experiencia es que si generan presión o peso Encima de platos a presión de madera Por lo tanto podríamos utilizarlo para un montón de cosas Como hemos visto incluso podría servir para hacer algún tipo de mecanismo o sensor de movimiento La verdad que estaría bastante bien para que a la hora de pasar los jugadores Se atraigan lo que serían los orbes de experiencia Y así activar cualquier cosa que queramos Ya sea una trampa o cualquier otro circuito o invento que nosotros queramos Por lo tanto este mito es completamente verdadero Vamos ahora con un mito que afirma que la mutación entre especies es posible Ya que el mito dice que las champivacas pueden reproducirse con vacas normales Para ello el especialista azul va a colocar una champivaca y una vaca normal Y el especialista rojo va a intentar reproducirlas Y a ver que ocurre con esto porque de verdad que es una cosa muy extraña ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer la champivaca y la vaca sí pueden reproducirse entre sí Pero siempre el resultado será el mismo y será una vaca normal Por lo tanto el mito que dice que las champivacas y las vacas pueden reproducirse Lo vamos a dar como verdadero Desde el comienzo de Crafteadores de Mitos habéis dejado muchísimos comentarios Y enviado mensajes para que comprobáramos el siguiente mito Y es el de si los especialistas, el rojo y el azul, tenían una relación secreta entre ellos Para hacer esta prueba lo que hemos hecho es una pequeña réplica De lo que sería un sitio romántico, una habitación secreta En la cual quizás ellos puedan desplegar todo su amor Por lo tanto vamos a comprobar qué sucede con este mito Si realmente es verdadero o es falso ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esto hemos podido comprobar perfectamente que la relación secreta entre los especialistas Es completamente verdadera Desde Crafteadores de Mitos esperamos que os haya gustado este episodio Si os ha gustado ya sabéis no os olvidéis de dejar un like Tampoco os olvidéis de dejar en los comentarios cualquier tipo de mito para posibles episodios Simplemente suscribiros al canal si os gusta el contenido No lo dudéis y nada espero que muy pronto nos veamos en nuevos vídeos Un saludito y hasta luego Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás este es tu canal Y esto es gonna enlife Y esto es gonna inlife Y esto es gonna inlife Esto es Gona en Life